Música Muy buenos días Es para mí un honor moderar esta mesa Pero también quiero antes que nada Felicitar a los organizadores del mismo Están ustedes ante una mesa realmente excepcional Una mesa de la cual podemos sacar muchas lecciones Yo les pediría que nos concentremos en un diálogo En un diálogo de altura En un diálogo que nos abra, nos dé luces Sobre los grandes cambios que ha habido en el mundo Y los grandes cambios que requiere el mundo La mesa es una mesa, diría yo Si me permiten, es un encuentro Que deberá quedar registrado En los encuentros académicos Por el nivel de los participantes Están ustedes ante hombres que han Ayudado a la transformación real del mundo No solo desde la perspectiva De lo que han hecho en su mundo como escritores En el caso de Juan Luis O el del propio Felipe González Y que decimos del profesor Cardoso A quien tuve el honor de conocer allá en finales de los años 70 Sino a personas que han estado en la trinchera Y esto es algo muy diferente Me han pedido unas breves palabras de introducción Sobre la temática Y a mí me gustaría recordarles que La gobernanza Ese término que le escuché por primera ocasión A Felipe González hace algunos años Esa gobernanza es la que nos tiene preocupados en esta mesa La gobernanza global El siglo XX comenzó con 64 estados-nación Recuerden ustedes Era una época del coloreanismo De la concentración de poder Y ese mismo siglo terminó con 193 entidades estatales Hubo años en donde se crearon 3.3 estado-nación por año Lo cual es un promedio desquiciante Si siguiéramos con esa misma velocidad Pues para mediados del siglo XXI Tendríamos múltiples entidades Muchas de ellas muy pequeñas Que se han ido subdividiendo Son territorios que se han ido subdividiendo Por razones culturales, religiosas De distinta índole Pros y contras Si bien hay mayor capacidad de satisfacer Estas especificidades culturales Los contras son que hemos perdido De alguna manera a las entidades estatales Hay detrás de esto una redefinición Del papel del Estado-nación en la historia Que se dice fácil Pero con qué lo sustituimos Y la pregunta Frente a un mundo globalizado Globalizado no sólo en su economía Sino globalizado También en los recursos Que pertenecen a todo el orbe Y que merecen una administración diferente Ese mundo Pareciera que está enfrentando A instituciones que le quedan chicas Pequeñas Para los retos Que tenemos enfrente El siglo XX Fue un siglo De gran Diría yo Sacudida De las instituciones Pero se crearon Muchas nuevas instituciones Después de la Segunda Guerra Mundial Y la pregunta Que nos vamos a hacer El día de hoy Es precisamente Cuáles son Esas nuevas Nuevas perspectivas institucionales De creación institucional Detrás de esto Hay también fenómenos Poblacionales Les quiero recordar A ustedes Que África Tenía La mitad De la población De Europa En 1950 África Alcanzó a tener La misma población Que Europa En 1985 Más o menos 470 millones África Tendrá La tres veces más De población En el 2050 Tres veces más Población que Europa De tal manera Que ahí también Se están redefiniendo Los papeles Redefiniendo La población Es un ingrediente Un factor Determinante En lo que estamos viviendo Al mediados De este siglo Toda la América De norte De los hielos A los hielos Va a tener Exclusivamente El 10% De la población Mundial Europa Más o menos El 8% De la población Mundial El 60% Estará En Asia Y el resto Del 24 25 Se encontrará En África Todos estos Son los dilemas Que están detrás Y sin más A mí me gustaría Pedirle La intervención Su intervención A Juan Luis Juan Luis Sebrián Que es como ustedes saben Un protagonista Desde el ámbito Del periodismo De eso que se dice Muy fácil Que es la transición Española Juan Luis Ha impreso Un rumbo A ese periódico Que es un referente Internacional No sólo para los Hispanohablantes Sino un referente Ético En muchos sentidos Que es el país Juan Luis Por favor Muchas gracias Buenos días a todos Y muchas gracias A los presentadores Por sus palabras Y a ustedes Por su asistencia Seré muy breve Sobre todo Porque teniendo La calidad De los panelistas Que tenemos aquí Yo creo que Mi intervención Es la Menos interesante Quería poner Simplemente De relieve Tres o cuatro puntos En primer lugar Cuando hablamos De gobernanza Gobernanza es una palabra Que está en Quevedo Por cierto Y fue Carlos Fuentes El que defendió Que utilizáramos gobernanza Y no gobernabilidad Para hablar de la gobernanza Fue Carlos Fuentes Defendió mucho Ese término Bueno Cuando hablamos De gobernanza global Planea la idea De un gobierno mundial O algo parecido Que ya Víctor Hugo O Bertrand Russell Y muchos otros A lo largo de la historia Promovieron Y lo que es obvio Es que la gobernanza global No va a estar en manos De un gobierno mundial Es decir Que no va a haber Una autoridad mundial Que organice La convivencia Sino que vamos A un mundo De consensos Y cooperaciones Hablaba del problema O de la cuestión demográfica Federico Reyes Heroles No pensamos No pensamos suficientemente En el hecho De que el 40% De la humanidad Está en dos estados Nación Que son China E India Es decir Prácticamente la mitad De la humanidad Está gobernada Por dos gobiernos Y el resto Pues por los 160 y tantos O 180 Que hay por ahí Y por lo tanto Lo importante Es saber Cómo podemos En un mundo globalizado Por las mismas tecnologías Fundamentalmente Cómo podemos Efectivamente Llegar a A un consenso Por lo menos Sobre aspectos mínimos De la convivencia Que faciliten Los procesos pacíficos Y evite El progreso A través de las guerras Que es prácticamente Lo que ha consistido La historia de la humanidad En una reunión Que tuvo este instituto En París En el otoño pasado El primer ministro Francés Nos dio una cena Y a la salida De la cena Había Ahí en el Palema Tiñón Un cartel Recordando La declaración universal De los derechos Del hombre Y Al salir de aquella cena Que habíamos estado hablando De estas cuestiones Y yo vi aquí el cartel Me preguntaba Cuán universal Es esta declaración Hasta qué punto Verdaderamente La humanidad Reconoce La declaración universal De los valores Del hombre Como pertenecientes A su propia sensibilidad Y La realidad es que Solo el mundo occidental Solo desde la revolución Francesa Y la declaración universal Y la declaración de Virginia Se reconoce En esos valores Que para toda Asia Prácticamente Incluso en India Que es un país Formalmente democrático Para toda Asia Son muy reconocibles En muchos aspectos Por lo tanto Lo que está en juego No es solo la gobernanza Sino la democracia Como concepto Después de que Muchos países Nos ha costado Mucho tiempo Y este es El caso de México Es un caso Paradigmático también La democracia Como respuesta A los problemas Actuales Que tiene Planteado La humanidad Y Yo lamento Decir que La democracia Está perdiendo Prestigio Y está perdiendo Prestigio En Europa Porque vemos Que ante La crisis Económica Mundial La respuesta Europea Es titubeante Tardía Difícil Y poco satisfactoria Para las poblaciones Y mientras que En Asia En países Con gobiernos No democráticos China Singapur Etcétera Y tal Efectivamente Se muestran Mucho más eficaces A la hora De responder A las demandas Ciudadanas Como consecuencia De ello Estamos viendo Un crecimiento Del nacionalismo Incluso del racismo En España Perdón En Europa Y también en España Por cierto Y una multiplicación De El liderazgo Populista Frente a la ausencia De un liderazgo Político real Creo que Felipe González Va a hablar De estas cuestiones Bien Se están creando Nuevos estados-nación En un momento En que el estado-nación Tiene cada vez Menos poder Y es cada vez Menos responsable De lo que De lo que Sucede a sus ciudadanos Y sin embargo Efectivamente En Europa Sobre todo En los bancarios En Europa central Y en la antigua Unión soviética Se han creado Docenas De estados-nación En los últimos Veinte años Que no tienen Ni la capacidad Ni el poder Económico Ni político Para efectivamente Comportarse Como tales En este entorno Y con esto Ya acabo A raíz de la crisis Financiera De 2007 2008 Pues Empezó a funcionar El G20 Como el grupo De países Es que prácticamente Concentran El mayor porcentaje De riqueza mundial Tratando de dar respuesta A las circunstancias Planteadas Y hay que decir Que el G20 A cuyo estudio Y a cuya influencia Se dedica Este grupo Al que pertenecemos El Bergüen Institute Por un lado No tiene ninguna legitimidad Nadie ha decidido Que el G20 Debe ser Debe funcionar Y para que debe funcionar Y por otro lado Hasta el momento Ha tenido muy poca eficacia Es decir Prometieron Hace más de tres años Que iban a reformar El sistema económico mundial El capitalismo El sistema financiero Y realmente Lo que han hecho Ha sido entregarle A un grupo En Basilea El que reforme El sistema bancario Pero verdaderamente No ha habido Una respuesta eficaz Se habló De cantidad De propuestas En Pittsburgh En Londres Antes Que no se han llevado A la práctica Y por lo tanto Creemos que el G20 Puede ser una respuesta A los problemas De gobernanza global Necesita Necesita Algún tipo De organización Que permita Convertirlo En eficaz Porque si no Volverá a ser Una organización Internacional Más llena de burocracia Pero sin ninguna Capacidad Y el sistema De las Naciones Unidas Es obvio Que no funciona El G20 Está hablando Del problema De la seguridad alimenticia Pero hay una organización Que es la FAO Para ello El G20 Prometió Que se iba a firmar La ronda de hoja Para progresar En el comercio mundial Y la ronda de hoja Ha fracasado Pues a los intentos En la organización mundial Del comercio Etcétera Etcétera Bien Nosotros creemos Que O yo creo Personalmente Que efectivamente Estamos ante un desafío Muy grande Porque no es un mundo En el que podamos Establecer unos valores Como tales Reconocidos por todos Sino en el que Tienen que convivir Valores diferentes En donde el individualismo Occidental Y el sentido Colectivista Y un poco Del mundo en armonía Del mundo confuciano Por así decirlo Que predomina en China Tienen que convivir En la búsqueda De intereses Y de realidades comunes Yo creo que estas son Cuestiones sobre las que Podemos debatir Mil gracias A Juan Luis Cebrián Dos comentarios Que creo que vienen Al caso El primero Juan Luis ha tocado Un tema que es central ¿Se acuerdan cuando hablábamos De las olas de democratización Allá en los años 80 Y festejábamos Las olas de democratización Lo que hemos descubierto Es que ahora hay Democracias iliberales Es decir Democracias donde hay Un sistema formal Hay cambios En los gobiernos Hay sustitución De gobernantes Pero son democracias En donde por ejemplo No hay libertad de prensa Entonces ¿De qué tipo de democracias Estamos hablando? Y Juan Luis Tocó muy de pasado Un tema que es central ¿Hasta dónde Se ha mantenido La tesis De que O se sostiene La tesis De que a mayor Número de democracias Habrá más paz Y esto Es algo que deberíamos De cuestionarnos Sistemáticamente Ahora le pediría Al presidente Felipe González Su intervención Muy bien Muchas gracias La verdad es que Oyendo a Federico Y a Juan Luis Ebrían A uno le entran ganas De entrar ya Directamente A la discusión Porque Los conceptos Que se manejan Siguen siendo confusos Habría que aclararlos Hay una crisis O no Del Estado-Nación Yo este tema Lo he planteado En el país Donde es más difícil Plantearlo en el mundo Que es en México Porque El Estado-Nación En México Y antes Y antes de la crisis Y sin embargo Lo planteé Por primera vez En la Universidad De Guadalajara En 97 Cuando empecé a estudiar Los desafíos De la globalización Y sin embargo Me parece tan evidente Y arrastra Tantas consecuencias Cuando hablo De la crisis Del Estado-Nación No hablo De la crisis Terminal Del Estado-Nación Porque no hay nada Que lo sustituya Pero es verdad Juan Luis Conviven Estado-Nación De 300.000 habitantes Con Estado-Nación De 1.300 millones De habitantes Conviven Pero ni siquiera Le doy Eso tiene ya Un peso específico Enorme ¿Por qué se produce La crisis De la Estado-Nación Que nos lleva Después a analizar Dentro del propio Instituto La crisis De gobernanza De las democracias Representativas ¿Por qué? Pues está produciendo Una transformación Mundial Una revolución Tecnológica Que ha creado Unos niveles De interdependencia Que jamás Hemos conocido Y el ámbito De realización De la democracia De la identidad Si se quiere O de la identidad De identidades a veces Que ha sido En el siglo XIX Y en el siglo XX El Estado-Nación No responde A los desafíos De la revolución Tecnológica Que globaliza El mundo financiero Globaliza La economía Globaliza El comercio Y que lo único Que trata De inmovilizar En el territorio Y controlar Es a los seres humanos Los flujos migratorios Todo lo demás Funciona con absoluta libertad Y de manera globalizada Pero los seres humanos A cuyos servicios Parecería Que deberían estar Esos instrumentos Financieros Y económicos Tienen que estar Controlados E inmovilizados En el territorio Es una contradicción Que no se aguanta Elegimos a nuestros Representantes A nuestros gobernantes Ahora en la crisis europea Que forma parte De la crisis global Pero con la torpeza De Europa Está volviendo A contaminar A toda la economía mundial Pero la gente Se pregunta En mi país Elegimos a un gobernante O a otro Da igual Será lo que diga O Angela Merkel O los mercados O los mercados Como los mercados No son identificables Dice Bueno Oiga usted A quien estoy votando A eso le llamo Crisis De gobernanza De las democracias Representativas Que viene Que viene De la crisis Del Estado Nación Que no tiene Por sí mismo Capacidad de respuesta Para los desafíos Financieros Y económicos Que enfrenta Y cualquier ciudadano Lo ve Eso no es un problema De análisis sofisticado Ve que sus gobernantes Están dependiendo De factores de poder Que son externos Al ámbito De realización De la democracia Del voto Por eso hay una crisis Del Estado Nación Por cierto De supranacionalidad Y de intra Si me permiten Y le pediremos permiso A Carlos Fuentes También De intranacionalidad Vemos al Estado Al Estado Nación En países medianos Tan lejos De los ciudadanos Más lejos Que era el poder absoluto De la monarquía Del siglo XVI Es decir Tan lejos De los ciudadanos Que tenemos necesidad De descentralizar Ese poder Y acercarlo A los ciudadanos Hacerlo más local Y al mismo tiempo Vemos al Estado Nación Tan incapaz De responder A los desafíos Globales Contaminado Por cualquier crisis Esto es lo que Está provocando Reacciones nacionalistas Exacerbadas Frente a ese fenómeno El debate Electoral En Francia Por favor Se vota Pasado mañana Es un ataque Extemporáneo De nacionalismo Que no lleva A ninguna parte A ninguna parte Porque cualquier francés Se va a sentar A reflexionar Y va a decir Bueno vamos a ver Que va a pasar Con el Banco Central Europeo Porque dependemos de eso Y no del Banco De Francia Etcétera Y solo quería hacer Una anotación Europa Formaba parte A través de algunos Representantes Del G7 El G7 El grupo De los 7 Que era tan de facto Como el de los 20 Hace 25 años Tenía la hegemonía Indiscutible Para dictar ¿Qué es lo que ha pasado La que no estuvo mal En Londres Y la tercera En Pittsburgh Y desde Pittsburgh 2009 Esto patina Y patina Porque la gente Ni siquiera Cumple Digamos Con su parte Del trato De gobernanza Global Que debería nacer Del G20 Europa es un desastre No hemos aprendido Nada Parece mentira Hemos presumido De dar lecciones A todos Pero Europa Está cometiendo Los mismos Pero peores Errores Que la famosa Década perdida De América Latina Con la crisis De la deuda En los años 80 Está tratando El problema De la deuda Como un problema De solvencia Y va a terminar Provocando Un problema De solvencia Porque está hundiendo La economía En la miseria Y en la recesión Y quien no crece No paga Por tanto Esta política De austeridad Hasta la muerte Va a conducir Exactamente A la muerte Entonces ya La última broma Que quiero hacerle Seguimos hablando Seguimos hablando De países Emergentes Desde ese Orgullo Un poco de pecho De lata Occidental Los países Emergentes No, no, no Son los Emergidos Son los Países Tradicionales De occidente Los que están En proceso De inmersión Los emergentes Ya emergieron He hecho Un estudio Y lo terminé Acabo con eso Lo terminé Hace año y medio Fernando Enrique Lo conoce Como otros amigos Que me lo encargó El consejo europeo Vale decir Los 27 Jefes de Estado Y el gobierno De Europa Sobre el futuro De Europa Y en ese estudio Aunque los mexicanos No se lo van a creer En la medida En que conozco A los mexicanos Aparecen Aparecen 10 Países Emergentes Que incluye a México Con Indonesia No estoy hablando De los brics 10 países Emergentes Que en todos Los análisis Nos dan Como responsables Del 75% Del crecimiento De la economía mundial En los próximos 15 años Digo En México No se lo creen En Brasil Se lo creen De sobra No Fernando Enrique Pero aquí Aquí no se lo creen Gente Pero están los dos Así que En esas estamos Estamos en una crisis De gobernanza mundial Provocada por la revolución Tecnológica Unida La caída del muro De Berlín La interdependencia Y el movimiento Libre Y de regulado De algunos factores Que deberían ser Más previsibles Como los movimientos De capital Dos amigos Dos amigos Comunes Escribieron hace poco Un libro En donde dicen Que México Necesita en primer lugar Un psicoanalista Y en segundo lugar Un publicista Héctor Aguilar Camín Y Jorge Castañeda Y algo hay de cierto Felipe Algo hay de cierto No nos creemos Esas proyecciones Uno ve las proyecciones Por ejemplo De HSBC Y venimos en la En lugar 11, 12 De las economías mundiales En los próximos años Algo hay de cierto En esto que está diciendo A mí me gustaría A mí me gustaría Nada más destacar El hecho de que Felipe González Ha apuntado A un asunto Del cual hablamos Muy poco Que es esta hipocresía En el lenguaje diplomático En donde cada uno De estos nuevos actores Recibe un voto En teoría En la asamblea De Naciones Unidas Estados El último que se formó Tenía 700 mil habitantes Una cosa así Pero por el otro lado Tenemos a los G20 Que G20 GES Con todos sus antecedentes Que son reconocimiento De los poderes de facto Entonces El Consejo De Naciones Unidas Es un Consejo De Seguridad Es también parte De esta hipocresía En donde los poderosos Si dictan Al final de cuentas Las políticas globales Y no es la primera vez Que enfrentamos algo así ¿Cómo salir? Yo represento El capítulo De Transparencia Internacional En México Y en el Banco Mundial Hasta hace una década Década y media No se podía hablar Del problema de corrupción Se decía Que en tal o cual país Había factor C Ustedes interpreten Y quiero recordarles Que ya somos De la generación Que le tocó vivir Una guerra Televisada Anunciada Y televisada Fernando Enrique Cardoso Fernando Enrique Cardoso Además de ser Un académico Muy reconocido Pasó buenos Buenos años Acá en México Por motivos Muy tristes Fernando Enrique Cardoso Ha logrado también Compaginar Eso que es tan difícil Y que Mirabó Lo trató Que es la vida Política Con la vida Académica Y el Brasil Este Brasil Ahora de los BRICS Este Brasil Que va en teoría Viento en popa Aunque está muy Sobrevaluado Ese Brasil En muy buena medida Le debe a Fernando Enrique Cardoso Las medidas de modernización Que le permiten ser Lo que hoy es Fernando Enrique Por favor Presidente Bueno Buenos días Muchas gracias Por la oportunidad De una vez más Estar aquí en México Y de hablar En ese instituto Yo había tenido la oportunidad De hablar Pero en Monterrey La primera vez Aquí en la ciudad de México Pero debo decir Que es muy difícil Pasarme la palabra Después de lo que yo he escuchado Allá Y más con la provocación De Felipe De que los brasileños Son autoconfiantes Pero yo quisiera Porque estoy obligado Tengo que decir algo Si no yo sencillamente Diría que estoy de acuerdo Con lo que se dijo Pero Quisiera decir lo siguiente Pese al pesimismo Que en este momento Exhala Por miles de razones La crisis financiera La incapacidad De realmente De efectivamente Formar Tornarse Un órgano capaz De dar un cierto Empuje De liderazgo En el mundo Yo no soy tan pesimista En cuanto a ciertos aspectos Primero Esta idea misma De global Es muy nueva Porque Ya lo dijeron Aquí antes Que a mí El mundo no era Era muy diversificado Global para Europa Y para Estados Unidos Pero el mundo occidental ¿No? Bueno Y entonces ¿Cómo se encaraba La cuestión De la gobernanza global? Muy sencillo Por la noción De equilibrio de poder Quien puede Puede Quien no puede Puede obedece Y quien pudiera Inglaterra Y quien pudiera contestar El poder de Inglaterra La Francia Y Alemania Tratando de meterse por ahí Y Rusia Un poquito más Y desde los Tiempo de las Conferencias De Viena Esto se ha arreglado O sea Vamos a mantener Los que tenemos Poder militar Y económico Un cierto ajuste Entre nosotros Donde hay Primos interpares Pero somos pares Los demás son parias Eso Eso sí fue De ahí se pasó A un otro momento Con Voy a saltar La historia Obviamente Pero con Que realmente La idea Efectiva De la posibilidad De pensar El mundo En su conjunto Pese a las discrepancias Todas Vieron después De la segunda guerra Mundial Y la idea central ¿Cuál era? Vamos por lo menos Garantizar la paz Que fue Las Naciones Unidas Y el sueño anterior Era del presidente Wilson De Estados Unidos Que intentó Con la Liga De las Naciones Y no sé cuánto Una idea De quien sabe Fuera posible Poner un marco global Para limitar A quién A los estados nacionales Y ver si Esos estados nacionales Podrían De alguna manera Ponerse de acuerdo Sobre ciertos temas De alguna forma De otra vez Con el equilibrio De poder En este caso Con el equilibrio Del terror Por la cuestión atómica ¿No? Hubo una cierta Parálisis de la guerra De la guerra Entre los grandes O sea Entre la Unión Soviética Estados Unidos Y más tarde China Las guerras De ahí por delante Pasaron a ser guerras Locales Regionales ¿Eh? Pero hubo un cierto Equilibrio De De poder En este equilibrio Muchos países Estaban afuera De cualquier poder Incluso México Brasil Y muchos de los que hoy Son reventes Sencillamente No No estaban En la mesa De negociaciones No teníamos nada que ver Para no hablar De los países De África De los países islámicos Y todo lo demás Bueno ¿Cuál es la novedad? La novedad La dijo Felipe Es que el mundo Ha cambiado Por tremenda revolución Tecnológica Que de un modo De otro Querramos o no Estamos en contacto Y sencillamente Nos conectamos Como se dice hoy Y la gente sabe Lo que está pasando En otras partes Y además Esa misma transformación Tecnológica Produce una transformación En modo de producción Que fue muy importante Que llevó a una cierta Interdependencia Que es lo que hoy Se llama de globalización Si me permite Una cierta heresía A mí siempre me gustan Las heresías La globalización Puso un punto final Al imperialismo Porque el imperialismo ¿Qué era? Era el Estado Nacional A servicio de fuerzas Locales, económicas En guerra Con la globalización Los Estados Nacionais Perderon vigencia Y perderon importancia Para las mismas Grandes organizaciones Económicas Ahora con la crisis Lo que se ve Es un intento De recuperación Del poder De los Estados Nacionales Frente incluso A esas mismas Grandes organizaciones Entonces eso es nuevo No es que el Estado Nacional Pueda desaparecer No va a desaparecer El asunto es que Por la integración Económica Y por la cuestión De que bien o mal La intercomunicación Produce un fenómeno nuevo Que es la formación De una sociedad civil global Hay movimientos Humanos Sociales Culturales Feminismo La primavera De Árabe O lo que sea O el chino Que ahora está Pues produciendo Dolor de cabeza Para Hillary Por todas esas cuestiones No se puede más Desconocer al otro Entonces estamos En un momento Que es frutífero Porque crisis Quiere decir también Alguna posibilidad De mejoría De cambiar No hemos No hemos logrado Mucho Ese avance En la institucionalización De mecanismos De gobernanza Pero si se avanzó Mucho En la necesidad De que la gente Se dé cuenta De que no da más Para imponer Y punto final Hay que negociar Y el gran desafío Para este mundo Que se forma nuevo Incluso en temas De institucionalidad Es el mismo desafío Que está en la democracia ¿Cómo vamos a combinar La institución Con El movimiento De las personas Que van más de prisa Que las instituciones Que la representación Se queda corta Frente a rapidez Con que la gente Quiere tomar posición Y quiere participar Quiere decir Que yo también Estoy aquí O sea Yo no delego Sencillamente La delegación No es suficiente Para garantizar La legitimación De la decisión Tomada por los delegados Yo quiero participar En el proceso De decisión Es lo que está pasando Ahora en el mundo También La gente Quiere participar De las decisiones Del proceso De decisión Aún no sabiendo Que hay ciertas desigualdades Pero que ya Lo que no queremos más Es que esas desigualdades Pueden ser Congele La posibilidad De cambio de posición Y eso ya está pasando De repente Ya es una demostración Clara De que está habiendo Ya movilidad En el proceso Político Claro que hay riesgos Claro que hay Intentos De una nueva forma De equilibrio De poder China Y Estados Unidos Puede Pueden intentar Imponer una nueva forma De equilibrio De poder Pero no creo Que sea viable ¿Por qué? Porque el mundo Hoy día es mucho Más diferenciado Y tiene mucha Más voz Entonces eso va a ser Un proceso largo Que pienso yo De mucha negociación Hasta que se llegue No a un orden Global Definido Sino que a un orden En el cual El respeto A las diferencias Y la posibilidad De aceptar Cambios Que advengan No del centro De poder Sino de la periferia Puede darse De una manera Más natural Yo creo que Eso va a tomar Cierto tiempo Pero es labor De nuestra Rederación No de la mía Más que estoy Al otro lado Pero De las generaciones Venideras Y del instituto En el cual Trabajamos Es de crear Condiciones Para que existan Simultáneamente Avances institucionales Pero que no corten El impulso Que adviene Del hecho De que hoy día La gente Se intercomunica Muy rapidamente Y mucho más Espontáneamente Y paro por acá Muy bien A ver Voy a tratar De destacar Cuatro puntos Que me parecen Fundamentales Es increíble Pero este equilibrio De terror Al que se refirió El presidente Fernando Enrique Cardoso Está vigente A pesar de que Los misiles Coreanos Fallen La tentativa Está ahí Y es una tentativa Que no hemos A la cual No le hemos podido Encontrar salida Ahí merece Mención Alfonso García Robles Este gran Diplomático mexicano Nuestro primer Premio Nobel Que logró La desnuclearización Del área De la América Latina Se nos olvida Pero fue un paso Civilizatorio Muy importante Del cual a veces Hay que Hay que hablar Después me gustaría Señalar que tanto El presidente Felipe González Como el presidente Fernando Enrique Cardoso Se han referido Al asunto De las migraciones Naciones Unidas Habla del siglo XXI Como el siglo De las migraciones Y en parte Lo interesante Es que esto ocurre En un mundo En donde ya tenemos Problemas severos De decrecimiento Poblacional Y ahí de nuevo Surge Esta hipocresía Esta hipocresía Perdón Los españoles Van a tener Que importar Mano de obra Aunque ahorita Están Van a tener Que importar Mano de obra Italia 25% Italia va a tener Que importar Mano de obra De seguir Las actuales Tendencias Japón perdería 20% De su población Para el 2050 Y Rusia 40% De su población Y lo increíble Y los mexicanos Lo conocemos muy bien Es la no aceptación De esta necesidad De brazos jóvenes Que sostengan Al aparato productivo Y que sostengan El sistema De pensiones Por parte De los países De tal manera Que va a haber Más Encuentros Encuentros De culturas Y ojalá Y se den en un ámbito Como lo decía Juan Luis En un ámbito De una cultura De una cultura De apertura Paso a otro tema Que me parece Muy significativo Que es El que mencionó El presidente Fernando Enrique Cardoso De las nuevas formas De organización Hace poco Acudí a un encuentro De filantropía En Argentina Y ahí escuché Una expresión Que me ronda la cabeza Va a haber organización Sin organizaciones Y ya está ocurriendo Incluso en nuestro México Si uno quiere participar Desde la sociedad civil Ya no necesita Uno crear una CE Formar un patronato Conseguir recursos Va a haber organización Para ciertas causas Como lo fue El voto nulo En las elecciones Del 2009 En nuestro país O la guerra Contra el impuesto Al internet Que tuvo que parar El senador Carlos Navarrete Y que se dio a través De las redes sociales Aunque después No quede nada Sean efímeras Es un tema Diría yo Apasionante Y finalmente El presidente Fernando Enrique Tocol El asunto De la tecnología Y vemos siempre El lado muy positivo De la tecnología Y yo soy Apasionado del asunto Pero También es cierto Que si no universalizamos Esas tecnologías Vamos a tener Más desequilibrios Entonces Si los niños De Chiapas O de Oaxaca O de Somalia No tienen computadora Y no tienen acceso Al internet Pues van a quedar Muy rezagados Frente a los niños De Nuevo León En el caso mexicano O de Chihuahua O de Sonora Y eso es algo Que nos debe de preocupar De tal manera Que ahora Hay que universalizar Para que haya Una igualdad De oportunidades Sin más Le doy la palabra Al doctor Rubini Para que haga su intervención En la global Economía En las últimas 20 o so años In the few decades After World War II The world Was effectively Dominated By advanced Economies Between United States Europe Japan And a few Other advanced Economies About three quarters Of global GDP Was being produced In these advanced Economies So economic Financial Trading power Was in these Advanced economies And of course With economic And financial power Also comes Political And geopolitical Power And even The international Institutions Of global governance Were fully controlled By the United States Europe And other advanced Economies You know You had the club Of the G7 You had You know The IMF Being run By European The World Bank Being run By an American GATT And then WTO Being controlled By US And advanced Economies So for a while We live in a world In which The dominant Economic And political Powers And militarily Powers Were also Advanced Economies Now the biggest Thing That I think Everybody recognizes Has happened In the last 20 years Or so Has been The rise Of emerging Market economies The rise Of the rest This is The biggest Shift Has happened In the world And it's A secular Shift And paradoxically Right now We live in a world In which Actually Most of the Economic And financial Problems Are in Advanced Economies While most Of the economic Dynamism Is in Emerging Markets Emerging Markets Used to be Borrowers And debtors And be Subject From time To time To financial Crises While in The last 20 years Have become Creditors And lenders And being Much more Sources of Economic And financial Stability While in Advanced Economies Increasingly From US To Europe We've become Debtors And borrowers And the Sources of Financial Tension If not Financial Crisis Have been The United States Europe And so on So this Is a Radical Change And in Terms Of economic Power Even if The US And Europe And Japan Were to Grow at Their potential Growth rate The potential Growth rate Of Europe And Japan Is maybe 1.5 2% Maximum The potential Growth rate Of the United States Is maybe 2.5% While on Average Emerging market Economies In the last 10-20 years Have been Growing At an average Rate Of 6% Somehow Higher In China And emerging Asia Somehow Lower In some Other parts Of emerging Markets But the Average Has been 6% So the Point I Want to Make Is that Even if Every Country In the World Were to Grow At this Potential Rate A larger Share Of global GDP And a Larger Share Of global Growth Is going To be Accounted By Emerging Markets And already Now we're Close To the Point In which Almost Half Of global GDP Correctly Measured Is emerging Market Economies Down The share Of advanced Economies From 75 To 50 Percent And that Share Is going To shrink Again And already China Today Is the Second Largest Economy In the World In terms Of its Own GDP So this Is really A major Shift Of power From West To east From North To south From advanced Economies To emerging Markets From US Europe And Japan To Asia Latin America And other Parts Of the Emerging World And the Question Is of Course How should We even Define Them Should we Define Them As emerging Markets Or already Emerged Many of The advanced Economies Actually today Look like Submerging Given their Own economic And financial Difficulties But that's The world That we're Facing Right now And it's A major Shift And this Shift In economic Trading And financial Power Is going To also Lead To a Shift In Political And geopolitical Power That's the Reason why The G7 That was The club Of industrialized Advanced Economies Became Obsolete And that's Why Has been Created The G20 An organ That includes Half of Them The advanced Economies But the Other half Ten countries That represent The most Systemically Important Emerging Market Economies And I think That this Shift in Global Power Is positive Because it Means that We'll have Many more Locomotives Or engines Or poles Of economic Growth So economic Growth Is not Going to Depend Anymore Only Of what Happens In US Europe Or Japan But increasing Is going To depend What's Happening In Mexico In Brazil In India In China And the Other important Emerging Markets Of the World So it's A completely Different World And as I Said the Biggest Important Thing Is this Is not Just a Shift Of economic And financial Power But it's A shift Of political Power Now Now we Have The G20 And we Also recognize That because Of globalization Increasingly Economic And policy Issues Are becoming Global There is Now because Of technology Greater globalization And trade In goods Now even Trade in Services Because the Information technology Allows also To trade Services There is more Mobility of Capital Physical Capital Foreign Direct Investment Financial Capital There is More mobility Through labor Migration Of labor And because Of the IT revolution There is Now mobility Of information Of news Of technology So that's The world We're facing Right now And the Issues We're facing Are increasingly Dividing from The fact That in this World of Interdependence No country Is an island And even Things that Sometimes happen In small Economies Have a global Repercussion A couple of Years ago When trouble Started in Greece That had Systemic Effect even On financial Markets Not just In Europe But in US And in Asia Whenever There has Been in The past Crisis In emerging Market Economy Contagion Has led To transmission To other Parts of The world So we live In an Integrated World In which There is Interdependence Because of All this Trade Financial Currency Commodity Market Links And so on So the Question is How do we Achieve the Provision Of global Public Goods And unfortunately I think we live In a world Today in which The risk is That it's going To be harder To provide These global Public goods Because on Many of The fundamental Economic Financial And policy Issues There is Disagreement There is Disagreement Within advanced Economies There is Disagreement Between advanced Economies And emerging Markets And there are Even disagreements Within emerging Market economies For example Take the issue Of monetary And fiscal Policy US has done Monetary And fiscal Easing Europeans Are doing Fiscal Tightening And they Don't want To ease Monetary Policy That's a Source Of conflict There is A conflict About Currencies US Wanting China To appreciate More And China Resisting We know There are Currency Tensions And these Currency Tensions Can eventually Lead to Currency War As the President Of Brazil Has warned And those Currency War Eventually Can lead To Trade War We still Have These Global Current Accounting Imbalances US Says to China You should Adjust China Tells The US And other Countries You should Be adjusting There is A question How to Provide Global Financial Stability How to Reform The System Of Supervision And Regulation Of Banks And Other Financial Institutions To Make The World More Stable And Less To Crisis There is Disagreement On What To Do With Banks The Regulation Supervision There is A Problem Of Energy And Food Security In The World And We Have To Agree On What To Do About It And We Are Not Agreeing That Is Leading Now To Resource Or Commodity Races If Not Wars There is An Issue Of Sustainable Development In A Planet Where Now There Are 7 Billion People And More So And People Demand More Water More Energy More Copper Raw Materials More Food How Are Going To Provide These Things So How Are Going To Achieve A Stable Sustainable Development That Is Consistent With Global Climate Change And On Global Climate Change And On Environment There Are Disagreements Among Countries On What To Do There Is A Question About Trade Liberalization And How To Achieve It Right Now Is Stalled Let Alone The Disagreement That Exists Among Countries On The Bigger Geopolitical Issues From Iran The Middle East Or North Korea And The Bigger Geopolitical Questions Of The World So We Live In A World Today Where There Is Not Any More One Power That Is The Leader Of The World Because Even Within The G7 The Real Power Was In The United States The 20th Century The Real Global Power Was The US In The And The British Empire We Live In A World In Which There Are Many Powers Both Traditional Powers Like US Europe Japan That Have Economic And Financial Difficulties And Now With The Rise Of New Powers China India Mexico Brazil South Africa And All The Other Important Emerging Market So We Live In A World In Which Problems Are Becoming Global Because Of Interdependence But Many Of The Policies Are Still National And Reaching An Agreement On All These International Policy Issues Is Difficult The Good News Is We Have The G20 The Bad News Is That If All The Country In The World Cannot Cooperate Together On These Global Issues Instead Of Having A G20 We May End Up Having A G0 A World In Which No Country Has Any More Leadership And The Power To Impose His Will And Global Public Goods On Everybody Else And There Is Going To Be Increasing Disagreements And The Other Dimension Of It Is The Falling One If We Saying That Global Governance Means That Power Moves Away From National Authorities To Super National Authorities There Is A Question As Was Pointed Out In This Panel Of Political Legitimacy Even Within Europe People Are Saying There Is Bunch Of Nameless Bureaucrats In Brussels That Are Deciding My Life My Laws My Regulation And I Have No Political Control For Them If Increasingly Decisions Are Going To Be Taken At The International Level And We Have To Accept A World In Which There Is Going To Be Less National Sovereignty And There Will Be A World In Which There Is Increasing Globalization The Question Is How That Consistent With Democracy And Democratic Legitimacy And There Is Something Of A Difficult Trade-off That We Have To Face Because If We're Not Going To Have Democratic Legitimacy Of These Policies Like We've Seen Right Now In Europe There Is Going To Be A Backlash Against Austerity A Backlash Against Reform And Globally While Globalization Is Good There Are Side Consequences Of Globalization That Are Rising Nationally Internationally To Make Sure That Growth Is Inclusive That It Doesn't Lead To More Inequality That Is Job Creation Within Countries And Across Countries Otherwise The Backlash Political And Social Against Globalization Against Trade Against This Phenomenon Could Become Overwhelming So I Don't Think There Are Easy Solutions To These Questions I Think That Is Important Like We Do Today That We Are Having This Dialogue And Try To Figure Out How You Put Together Globalization With Democratic Legitimacy With The Fact There Is Going To Be Some Reduction Of National Sovereignty That Is A Conundrum That We Are Facing Right Now But We Live In A World In Which No Countries In Ireland And What Happens Today In China Matters For Chile Mexico As Much As What Happens In The United States And Vice Versa Shocks That Occur In Small Emerging Market Can Also Have A Global Effect Like We Have Seen In Greece And Other Parts Of The World So We Are All In The Same Boat Together We Either Swim Or Sing Together And We Have To Find Solutions To These Things In A Global Way Thank You Very Much Bueno Mientras Ustedes Van Preparando Sus Preguntas Vamos A Proceder A Hacerlas De Inmediato A Mi Me 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 Puntos El Profesor Rubini Habló De Los Bloques De Poder Pero También Son Bloques De Oportunidad En Algún Sentido Lo Estamos Viendo Por Ejemplo Con El Éxito Que Han Tenido Argentina Brasil Chile Con Las Exportaciones De Comodities A La Nueva A Las Nuevas Asiáticas Me Parece Muy Importante Digamos Incorporar Que Este Tendrá Que Ser Un Desarrollo Que Se En Términos Sustentables Que A Diferencia De Lo Que Ocurrió En La Primera Mitad Del Siglo XX E Incluso En la Segunda Mitad Del Siglo XX La Discusión Sobre La Sustentabilidad Del Desarrollo Está Hoy Presente Me Parece Muy Importante También El hecho De Que El Mundo Está Viviendo El Proceso De Urbanización Más Acelerado De Su Historia Lo Cual Hace Que Muchos De Los Recursos Naturales Agua En Fin Espacios Vitales Estén En Una Mira Que Hay Que Observar Nuevas Oportunidades También Supone Por Ejemplo La Sociedad Del Conocimiento Y En Particular Creo Yo La Bioeconomía Lo Que Se Está Encontrando A Partir De La Genética Para Poder Proceder A Generar No Solo Bienestar Para La Población Medicinas Diseñadas Específicamente Para Los Pacientes Infinidad De Cosas En El Agro En La Ganadería Etcétera Puede Realmente Ser Una Revolución Brutal Hace Poco Escuchaba Yo Las Tazas De Rendimiento Que Ha Dado La Inversión En Biogenética En Estados Unidos Las Tazas Son Realmente Altísimas Las Tazas De Retorno Llegan A 141 Por Uno Entonces Países Como Brasil Como Colombia De La Biodiversidad Tiene Una Enorme Responsabilidad Y Oportunidad Siempre Cuando Lleguemos A Esa Cita A Tiempo Y Después Una Expresión Que Creo Que Todos Debemos De Recordar Es La De Bienes Públicos Globales Creo Que Eso Va A Ser Uno De Los Ejes De Las Futuras Discusiones Políticas Y Académicas Y Muy Interesante El Plante El Maestro Rubini Sobre Una A La Globalización O A La No Globalización No Sería La Primera Ocasión En Donde Los Movimientos Globales Generan Movimientos Localistas Muy Fuertes Comencemos Si les Parece Bien Con Preguntas De Este Bloque En Frente Nos Pasamos De Este Bloque Atrás Y Así Seguimos Con El Otro Bloque Para Que Todo el Mundo Tenga Oportunidad ¿Quién Se lanza? Buenas Tardes Min Sus Intervenciones En Todos Los Panelistas He Notado Un Tema Recurrente Los Países Emergentes Han Llegado A Este Mundo Con Una Mayor Participación ¿Cuál Sería El Reto Entonces Cuando Estos Países Emergentes Son Realmente Desiguales ¿Cómo Van A Participar En La Cooperación Internacional Por Ejemplo A Nivel De Cooperación Sur Sur Cuando Estos Países Tienen Deuda Social Tan Importante Muchas Quisiera hacerles una pregunta Actualmente México Tiene una posición coyuntural Muy interesante Le toca organizar La reunión del G20 Este año en junio Y recientemente organizó El Foro Económico Mundial Y demás Entonces ¿Cómo puede México Aprovechar esta coyuntura Para impulsar estos procesos De gobernanza Que están mencionando? Gracias Una más Gracias Buenas tardes Mi nombre es Diego Macías Tengo una idea Quizá provocadora Pero siento Después de escucharlos A todos ustedes Que la idea De la gobernabilidad O gobernanza global Tiene efectos Sobre todo En términos macroeconómicos Que en último minuto Son muy poco relevantes Para la gran mayoría De la población En este planeta Ustedes dicen México China Indonesia Son países Que tienen un potencial enorme Puede ser Pero sigue habiendo Mil millones de pobres En China Sigue habiendo Un porcentaje altísimo De pobreza Y de desigualdad En México Que no se está viendo Resuelto Después de 30 años De apertura económica Después de 20 años De la caída del muro de Berlín Después de 5 años De crisis internacional Yo no veo necesariamente Estas mejoras Para la gran mayoría De la población En términos Digamos Del día a día En términos microeconómicos O sea Me da un poco esta impresión Quizá Me equivoque Pero El salario De un legislador En España Puede ser 7 o 8 veces mayor Que el salario mínimo Bueno en México Es casi 100 veces mayor O sea Sigue habiendo Una disparidad Enorme Que nuestros países No estamos podiendo Solucionar Pese a que estamos En esta posición Casi ideal Por lo que escucho Gracias Muy bien Si les parece Procedemos a las respuestas ¿Quién quiere iniciar? Juan Luis Ah perdón Recite Primero Hay muchas cuestiones Involucradas aquí Simultáneamente Desde Lo que mencionó Rubini Que es muy interesante En la cuestión De la De la globalización Se mezclan aspectos Uno es el poder ¿Cómo se distribuye El poder Entre los países? El poder Tiene siempre Una base económica Pero tiene también Una base militar Es indudable ¿No? Y Los cambios Están en proceso Pero son En el aspecto militar Menos grandes De lo que parece O sea Los G20 Entre los En el G20 Los países emergentes Todavía no tienen Una fuerza Para contestar A la fuerza De los que realmente Tienen base militar Por suerte Esta base militar No se puede jugar Sin otras Otras dimensiones Que son políticas Que son culturales Entonces No se plantea Un choque directo Pero si Subyace ahí Una diferenciación Muy grande De poder De poder relativo En el mundo Pese a todas Las transformaciones La otra dimensión Es económica La cual significa También Que algunos países Han logrado Más que otros Por eso Voy a contestar Han logrado Más que otros Pues Participar De la formación De la riqueza Y en ese aspecto El cambio Fue profundo En el cambio Militar No tanto Pero en el cambio Económico Fue Si Fue profundo Eso no Es suficiente Para asegurar Lo que se Añela Para un país Un país No Pienso yo No puede ser Definido Sencillamente Porque creció Su poder militar O porque creció Su participación En el GDP mundial Tiene que ver Con otros valores También Por eso la democracia Que mencionan Con la libertad Por eso la igualdad Quizás el tema Más agobiante Para los países Emergentes Sea el de la igualdad Que fue planteado acá Aun cuando se puede discutir Porque con la globalización Hubo En general En el mundo Mejoró La distribución De No sé si de renta Pero La posibilidad De acceso A los bienes Públicos Y a las A las dimensiones Sociales Educación Salud Todo eso mejoró Pero no lo suficiente Y la igualdad No Tampoco mejoró Hay un sentimiento De frustración Que puede realmente Dañar Los efectos positivos De los éxitos Que se hayan logrado En las dimensiones Económicas Por eso que En todas las cuestiones No podemos Limitarnos A mirar A la gobernanza Bajo De la óptica De fuerza Bajo De la óptica De la economía Sino también Que tenemos que agregar Otras dimensiones Y ahí entra La cuestión cultural No se puede imaginar Un mundo global Homogéneo No va a ser homogéneo El mundo Tiene que reconocer Las diferencias Las identidades Y aprender A convivir En esas diferencias Identidades Y cómo plantearse La democracia En esas circunstancias Pues que la democracia Es un invento De un sector Del mundo Y no de todos Los sectores Entonces se plantea La otra cuestión Que es más complicada Todavía Hay valores universales ¿Cuáles? ¿Cuáles? Lo que planteó Inicialmente Acá Cuando se ha mencionado La cuestión De que la Carta de los derechos Humanos Eso tiene que ver Como lo dice Sebrián Tiene que ver Con el mundo occidental Bueno Pero hasta qué punto Esa aspiración A ciertos valores Universales Es valerera ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto La democracia Como fórmula Sencillamente De Escoger personas Por ciertas reglas Es una cosa Respecto a la Igualdad de hombres Y mujeres Tiene que estar involucrado Pero es otra cosa O sea Los problemas Son muy fuertes Y cuando decimos Y yo dije Yo creo que el día De la situación global Permitió que Los países Mejieran Tenemos más voz En el capítulo Eso no significa Que esté todo resuelto Ni significa Que debemos Poner al maje Las cuestiones Que han sido Planteadas acá De la solidaridad Sur-sur De la transferencia De tecnologías De la necesidad De justicia social Creciente O sea De la formación De una sociedad Decente Que es otra cosa Que una sociedad Sencillamente Próspera Lo malo Es que en este momento Las sociedades Que eran prósperas Son menos prósperas Y ni por eso Más decentes Muy bien Juan Luis Yo solo quería dar Un punto de optimismo Hay mil millones De pobres en China Pero hay doscientos millones Menos de pobres Que había en China Hace diez años O quince años Y lo mismo en Brasil Hay veinte o treinta millones Que se han incluido En la clase media Después de las políticas Del presidente Cardoso Y del presidente Lula Quiere decirse que Obviamente hay mucho trabajo Por hacer Pero efectivamente Hay una Las políticas De inclusión social En los países Emergidos De América Latina Están produciendo Una incorporación A las clases medias De los antiguos pobres Y luego Insistir que Estamos ante un problema De poder Político Militar Económico Y tecnológico La guerra La guerra No va a ser nuclear La guerra Va a ser tecnológica Y cibernética Y la hemos visto ya En los ataques Que ha habido En algunos países Bálticos Por parte De Rusia A la hora de colapsar Su sistema de energía O su sistema Y en esto Todavía los Estados Unidos Tienen Van muy por delante Del resto De los países Y esto tiene que ver También con la crisis Con la crisis económica De todas maneras Yo creo que Lo que ha dicho Rubini Es el punto esencial Que es la legitimidad democrática ¿Qué tiene que hacer La democracia representativa En un mundo desintermediado En donde todo el mundo Quiere participar Por su cuenta? ¿Y de qué manera Podemos promover Políticas de igualdad? Digámoslo En medio del desorden Es decir ¿Quién va a organizar La sociedad Si la democracia representativa Que ha sido Lo que ha hecho funcionar El mundo de los valores universales Durante los dos últimos siglos? Yo creo que este es un problema Básico Y tenemos que Felipe Gozán lo dice Siempre Hay que recordar El origen de la crisis El origen de la crisis Está en el sistema financiero Y en las subprimes Hace cinco o seis años Y los gobiernos En el G20 Dijeron Tenemos que regular Los mercados Lo que ha pasado Ha sido al revés Los mercados Han regulado Los gobiernos Echaron al gobierno griego Echaron al gobierno italiano Han puesto tecnócratas No elegidos Y van a seguir echando Gobiernos en Europa Allí donde se presten Porque los gobiernos No regulan a los mercados Dos observaciones rápidas Respecto de Qué puede hacer México Presidente del G20 O qué pueden hacer Los países emergentes En sus relaciones Sur-sur Hay un recorrido enorme Pero para empezar A caminar Lo que más sorprende Es que Verán la reunión Del G20 Aquí dentro de pocas semanas Habrá tres países De América Latina Representados En el G20 El 10% Del Producto Bruto Mundial Y el 15% De la representación En el G20 Y la primera pregunta Sin respuesta Es por qué no se coordinan Entre ellos Para representar A la región Incluso hablan Con el resto De los países De la región Para que cuando Hablen armónicamente Los tres países Digan Estamos hablando De América Latina No de qué hay De lo mío Entonces, claro El problema Es que se renuncia A tener un gran poder Que incluso Una sobre representación Si quieren Para tener Un pequeño poder Pero bien nacional Este El drama Que hablaba antes De la crisis Y la restauración Segundo Globalización Y desigualdad Vamos a ver No es incompatible Que haya menos pobres En el mundo Con que haya más desigualdad Siempre Siempre estamos Con una paradoja La globalización Ha creado Una mayor desigualdad En todos los países Del mundo Pero ha reequilibrado Los niveles De Producto bruto Por hablar De riqueza Territorialmente Internamente Lo que ha hecho Es sacar De la pobreza A millones De personas Más de los que decía Juan Luis En China Que salgan De la pobreza No quiere decir Que la desigualdad Entre los que más Tienen Y los que menos Tienen No sea mayor Ahora Podemos decir Que es peor La situación Que hace 25 años Respecto De la pobreza No No lo podemos decir Porque no es justo No es verdad Lo que es peor Es la redistribución Del ingreso En Estados Unidos En España En China Donde ustedes quieran Porque no hay un solo país Que escape De ese modelo No en Brasil Mejoró Brasil mejoró Sí Bueno Poco pero mejoró Saquemos a Brasil Que era el último En el índice de Gini Pero el primero En la resistencia Al suicidio El primer país Del índice de Gini Ya que me provoca Fernando Enrique En cuanto A la redistribución Al equilibrio En el ingreso Entre los más pobres Y los más ricos Ha sido Noruega Durante mucho tiempo Sigue siendo El país Con un índice de Gini Durante muchas décadas Más desequilibrado Ha sido Brasil Bueno El país Con el mayor índice De suicidios Del mundo Por habitante Era Noruega Y el que menos tenía Era Brasil Por ahí se pueden sacar Algunas consecuencias Aunque sean contradictorias Yo no creo Que hiciesen Ninguna relación directa Porque Yo sigo siendo favorable A la distribución De renta Y contra el suicidio Tiene que ver Con el movimiento De caderas Eso puede ser Se nos está acabando El tiempo Por desgracia Por desgracia Vamos a hacer Una segunda ronda Rápido Preguntas concretas Para poder ir A ver Atrás a la derecha O a la izquierda Allá hay varias preguntas Yo tengo el micrófono Puedo hacer la pregunta Adelante Bueno No había más manos Muchas gracias Muchas gracias Primero que nada A todos los panelistas Por la plática Creo que fue muy interesante Para todos Y yo quisiera volver A la pregunta Que hacía Nuriel Al final de su plática El presidente Cardoso Nos dice Que los estados Nación No van a desaparecer Entonces ¿Cómo se deben De adaptar A la nueva realidad Que viven? A estos nuevos Retos globales De proveer En términos De bienes públicos Como otra vez Decía Rubini Seguridad Medio ambiente ¿Cómo se deben De adaptar Los gobiernos locales? Deben de Mantener su autonomía O deben ceder Sus poderes Para tratar de Tener un gobierno global Que sea más efectivo Y En su opinión ¿Creen que es posible eso? Es decir Cuando se mezcla La política Con lo que es deseable En algún momento Se va a poder lograr Que los gobiernos Cedan su autonomía Para lograr Mejor resultados Muy bien A ver otra pregunta Por favor Bueno Muchas gracias Por su Por sus ponencias Fueron bastante interesantes Y mi pregunta Está en relación A los organismos Internacionales Porque Creo que Para que puedan funcionar Para que sean efectivos Necesita haber Una innovación En la democracia En la que no solo Se dé igualdad Sino reconocimiento De las capacidades De cada estado Como por ejemplo Podría ser en el G20 Reconocer las capacidades De cada uno De sus miembros Para poder cambiar La economía mundial Mi pregunta es ¿Creen que Los organismos internacionales Cambien Por necesidad O ya sea Por voluntad De los estados De sus miembros? Una tercera Por favor Allá una Que sea una dama Porque van dos caballeros Bueno primero que nada Yo soy la doctora Iliana Rodríguez Trabajo en el TEC De Monterrey Los felicito Es de verdad Un honor estar Con estadistas Escritores Especialistas En lenguas Y académicos Así que Felicitaciones al TEC De Monterrey Y a todos los organizadores Me queda muy claro Que el término De gobernanza No es un neologismo Sino un arcaísmo Que ya ha aceptado La Real Academia Para hablar Del buen gobernar O del buen gobierno En esa situación El andamiaje Que existe hoy día De las organizaciones Internacionales Es un factor Que puede coadyuvar Precisamente A que exista El término De global governance Mi pregunta sería ¿Cómo podemos Y como diría Bobbio En un sistema internacional Que puede ser Democrático Entre estados Que son autárquicos O un sistema Internacional autárquico Entre estados democráticos ¿Cómo podemos hacer Que las organizaciones Internacionales Sean mucho más justas Y equitativas Al interior Para poder hablar Y partir desde ahí De global governance Me refiero a un consejo De seguridad Que obedece A razones de la Segunda Guerra Mundial Que ya pasaron Una OTAN Que también responde A la Segunda Guerra Mundial Y que sigue existiendo Y por supuesto A Fondo Monetario Internacional Cuyo voto Se determina Por el Producto Interno Bruto De los miembros ¿Cómo lograr Esa equidad En el sistema internacional Para que estos organismos Coadyuven Al concepto De global governance Gracias Facilita ¿Quién quiere entrar? Cualquiera Empezamos Sí Empezamos Por disparar Rápido y pronto El problema Más importante Es de ¿Quién provee Bienes públicos Cuando el Estado Nación Tiene dificultades Para proveerlos En función De la propia Democracia Representativa El proceso Más elaborado De esto Aunque sea Contradictorio En sus términos Es el de Europa Europa Crea instituciones Para que haya Alguien que provea Bienes públicos Más allá De los límites De cada Estado Nación Que integra en Europa Y esas instituciones Algunas Burocratizadas Pero tienen Un nivel De representatividad Absolutamente Desconocido En otros niveles De gobernanza Supranacional Por ejemplo Hay un Parlamento Europeo Dirigido Por voto Universal De todos los Países Miembros Existe la Comisión Europea O Tribunales De Justicia Independiente Y el Consejo Europeo Que es la reunión De jefes de Estado Y gobierno Bastante representativo El gran fallo Que se está produciendo En Europa Justamente En la provisión De bienes públicos El gran fallo Es que Si el gobierno Español Recorta Hoy Educación Sanidad O recorta Investigación Y desarrollo Y más Demasi El argumento Es que Bruselas Impone Recortes No es verdad Bruselas No decide Cómo se tiene Que ajustar La economía Española Ni el presupuesto Pero es un buen Argumento Es decir Es que esto Es lo que ha decidido Bruselas Y por cierto Bruselas La crisis viene De que Bruselas Ha dejado De ser De ser El que provee Bienes públicos Para el conjunto De Europa Y ha pasado A ser Merkel Y dependiendo De ella Sarkozy El que No provee Bienes públicos Para el conjunto De Europa Sino para los intereses De un solo país ¿Por qué no funciona Un mecanismo De gobernanza Global? Porque se ateponen Los intereses De cada país Miembro Del G20 A los intereses Para proveer Bienes públicos Generales Frente a la crisis ¿Se va a superar Eso de un día Para otro? Les aseguro Que no Y esto me lleva A decir Que los organismos Internacionales Son Como decía Un amigo Que tenía Bueno amigo Terminó siendo Que tenía De protector De la policía Son Absoletos Ella no Estaba intentando Arreglar una bomba De agua Y le decía El otro Le decía Será obsoleto No, no, no La bomba es femenino Absoleto Bueno Pues Los organismos Internacionales Son masculinos Están Absoletos Son El resultado El producto Lo que hemos estudiado En derecho siempre De una relación De fuerza La relación De fuerza Resultante De la segunda guerra mundial ¿A qué nos lleva eso? A situaciones tan ridículas Acaba de resolverse Pero acaba de resolverse Antes de ayer Lo que estábamos hablando A situaciones tan ridículas Como que En el Fondo Monetario Internacional Ha pesado Hasta el año pasado Más Bélgica Con todos los respetos Para Bélgica Que China Es una broma ¿No? Pero eso Coincide al tiempo Con la petición De la Unión Europea A China Para que participe En el fondo De rescate De la deuda europea Al mismo tiempo Claro Los chinos Son prudentes Debo decir Deben saber Donde van Entre otras cosas No dijeron ¿Cómo? Por cierto Los brasileños Si lo dijeron ¿Cómo le piden A Brasil Que es un país Que se ha dado un esfuerzo Que tiene sus problemas Pero con 10.000 dólares De renta Una zona De 34.000 dólares Que participe Brasil En el fondo De rescate De la deuda De los que tienen 34.000 dólares Por habitante Explíquenmelo Los chinos No dicen eso Entre otras cosas Porque tienen 550.000 millones De dólares De deuda europea En sus manos Por tanto Si van a hacer Un fondo De rescate De 500.000 Millones De euros Los chinos Ya apotaron 550.000 millones De dólares El 80% Del fondo Es una broma Es una broma Por tanto ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar Y tiene que pasar A través del G20 Que hay que corregir La formación Histórica De los organismos Internacionales Y solo quiero advertir Una cosa Si en los últimos 25 años Donde hemos visto Chirriar Estos organismos Internacionales No hubieran existido En los organismos Internacionales Deficientes De los que nos Quejamos La situación No hubiera permitido Crearlos Luego estaríamos Peor Lo digo Incluso como Respeto al Fondo Monetario Internacional No se corresponde Muy bien Pero si no existiera La situación Sería mucho peor Porque nadie Haría un Fondo Monetario Internacional O incoherente Hay que reformar El que hay Como los demás Como el Banco Mundial Y tantas cosas Para que provean Bienes públicos Universales Teniendo en cuenta Intereses Que no sean Los de los mandantes Yo añadiendo Lo que dice Felipe González No se van a reformar Desde dentro Son puras burocracias Que defienden Los intereses De la burocracia Por lo tanto Solo los puede reformar El G20 Si el G20 Es capaz de reformar Algo Pero hay En esa pregunta De unos Países democráticos Con organizaciones Autárquicas O países autárquicos Con organizaciones Supranacionales Democráticas Lo que está Experimentando Europa Es que el sistema Democrático No es eficiente Para la respuesta De los problemas En Europa Hay elecciones Todos los meses En 27 países De Europa Entre elecciones Legislativas Presidenciales Municipales Regionales Siempre hay una elección Va a haber una elección En Francia En España La buena Andalucía Ahora vuelve a haber elección En Francia En Grecia En los landes alemanes En Holanda Que ha caído el gobierno Y los partidos políticos Y los líderes políticos Toman o no toman Las decisiones En función de las elecciones En España Se ha retrasado La respuesta El presupuesto nacional Se ha retrasado Porque el gobierno Tenía elecciones En Andalucía Y las quería ganar En la crisis griega Se retrasó Tres meses La respuesta alemana Porque había elecciones En los landes alemanes La respuesta A la regulación De los hedge funds Que había pedido Europa Se retrasó Porque había elecciones En Inglaterra Y se trataba De evitar Que Gordon Brown Las perdiera Que las perdió Por cierto Es decir En los procesos Electorales Están constantemente Interfiriendo Las decisiones Que interesan A las poblaciones Y las poblaciones Cada vez creen Menos Que efectivamente Sus representados Los representen Y este es el grito Del 15M En Madrid No nos representan Quienes Ni los banqueros Ni los políticos Ni los sindicatos Ni los medios De comunicación Y este sentimiento Es el que anida En Ocupad Wall Street El 15M Etcétera Y tal Y o la clase política Ya los líderes Dan respuesta A eso O El desorden Social Va a ir Creciendo de tono En los próximos meses En Europa ¿Alguien más? Bueno Creo que lo que Escuchamos acá Queda claro Lo siguiente Primero Pese a todo La globalización Produce resultados Que no han sido Negativos En muchos aspectos Han sido positivos La forzó La integración De las economías Permitió Que disminuyéramos La cantidad De pobres En el mundo Y además Por la intercomunicación Creciente Los temas Pasaron a ser Propuestos No solamente Por gobiernos Sino dispersos En el mundo Por la sociedad Hay movimientos Que salen Que no están Desde adentro De las instituciones Y que de alguna manera Forzan Esas instituciones A avanzar Y quizás Sea ese el modelo Para mirar Qué tipo de gobernanza Habrá en el futuro Quizás Una gobernanza Más bien Cercana A los procesos De interacción Que se dan En la electrónica En la cuestión De la internet En que uno Contesta al otro Y va muy a prisa Y se forma Corrente de opinión Y que luego Desaparece también Algo más sutil Que naturalmente Tendrían que convivir Con alguna organización Más estable La estable actual Ya se vio Y se dijo Tantas veces acá Ya no cabe más Ya no sirve más Está apretada Hay que Yo diría Estamos en En movimiento De formar otra Tomen Fondo Monetario Internacional Era acá Para nosotros De América Latina Lo peor que había Porque siempre Venía con Restricciones Con imposiciones Con lo que hacen Ahora los alemanes En Europa Ya no es así La señora Lagarde Que representa el fondo Ahora dice Cuidado No vayan tan lejos Porque aprendieron Y ahora El mismo fondo Pasa a tener Adentro del fondo Los países emergentes A tener un poco Más de voz Un poco más De palabra Y eso está pasando En muchas otras instancias Tomen la cuestión Del sistema financiero Propiamente dicho Las decisiones De Basilea ¿Por qué el caos Se produjo En Estados Unidos Y luego en el mundo? Porque no han seguido Las reglas de Basilea No hubo La capacidad De control ¿Por qué algunos países El caos de Brasil? Pues directamente eso Nos salimos bien En las crisis financieras Actuales Porque desde las crisis De la ley En el 95 En el 96 Empezamos a seguir Las instrucciones De Basilea O sea Lo que los economistas Leverage Apalancamiento Indeudamiento Sin bases Se limitó Porque seguimos Basilea O sea Ahora El mundo sabe Que tiene que seguir No quieren Están tratando De no De no ajustarse Pero los bancos Están ajustando Tendrán que ajustarse El tema que está en Europa Es un poco distinto Es que Este ajuste Está siendo muy caro Para el pueblo Sin que hubiera Siquiera Un ejemplo De que los responsables Pagaran cualquier precio Entonces moralmente Es inaceptable Y lo que está pasando En Europa Es una derrubada De gobiernos De derecha De izquierda Quien sea Si el gobierno Pierde Pero eso no significa Que no haya Habido un movimiento Ya en la sociedad Que no nació De las instituciones Que nació de afuera De los que clamaron Que era necesario Otro tipo de reglamento Entonces yo creo Que de aquí en adelante La tarea Que corresponde A los que estamos Discutiendo Que hacer con el G20 No se cuándo Es buscar estas fórmulas Que no las hay todavía De compatibilizar Instituciones Que representen Un poco más La situación actual O bien más Y que simultáneamente Sean porosas Sean abiertas Para que los movimientos Que salen De la cultura De la vida De la sociedad Pues que puedan también Trascender Y llegar a tener Algún peso En el proceso De decisiones Es de eso que se trata Para ser un largo proceso Pero la historia Es así Como yo no soy Más político activo Puede decir Va a tomar 50 años Si yo fuera político Puede decir Que las elecciones De mañana Vamos a solucionar No vamos a solucionar Las elecciones de mañana Y como ya dijo Sebrián Ese electoralismo Está incluso Debilitando La propuesta De soluciones Más convenientes Para los países Para la humanidad Pero creo que Esa es la agenda Que tenemos por delante Gracias I will add Just a few remarks And I would say That the difficulty We're facing Is that when you're Thinking about Providing public goods First of all It becomes increasingly Difficult When you provide These public goods At the local level Say town As opposed to A province Region Within a country Or providing These public goods At the national level As opposed to Providing them At the international level So when you reach So when you reach The international level There's a question Of which country Is going to spend The money Can you cooperate With some country Free right And we see An example of that With the issue Of global climate change Advanced economies Are telling Emerging markets And China You have to Do something About global climate change And China And emerging markets Say we're still poor We want to grow And therefore We cannot do Certain things That you are doing So there's a question That becomes Increasingly complicated Achieving agreement When you go From the subnational To the national To the international level And we see those Within the eurozone Within the eurozone You have 17 countries 17 governments 17 coalitions Sometimes they cannot agree Even within their own coalition What to do Let alone agreeing Between the coalition And the opposition Let alone agreeing At the european level Given the diversity Of views Of what needs to be done And who should pay For it and so on So there is this issue Of complexity And then there is An issue that As you move From local public goods To global public goods There's a question Of democratic legitimacy You have an effect An influence On your local school And what happens To your children You have some effect On what you do With choosing your mayor Or local politician Already going At the regional Or national level You have less of a control Let alone When you have International organization Be it the bureaucrats In Brussels Or the G20 Making decision You move towards A lack Or less democracy And less democratic legitimacy As you lead to The issues that are more global How to resolve that I think the two suggestions Will be You need the involvement Of civil society On some of these issues When you have NGOs And other civil society Organization Having their say On global climate change On trade On poverty On other issues That's one way In which that democratic gap Is reduced And secondly I would say Technology today Allows us to Bypass In part Representational democracy And go back Directly to direct democracy You know We've seen now Revolutions starting Or political change Starting because of Facebook and Twitter We may be going To a world In which Increasingly People can express Their views And coalesce Their views By using technology So that on some Of the important National or even International issues People can express Their views and opinion By the use of technology As well So traditional Democracy Through representatives And so on May gradually Be bypassed By new forms Of democracy Based on new technologies As well Bueno, tristemente Me toca a mí Tener que terminar Con este espléndido panel Felicito a los organizadores Y pido para los panelistas Un gran aplauso Muy gracias Verdes Y pido para los panelistas Y pido para los panelistas Y pido para los panelistas Gracias.